Bienvenidos amantes del cine, series y del mejor contenido en alta definición. Este mes estamos celebrando el primer año de Luz Cámara D-Box y queremos festejarlo con un sorteo muy especial. Aprovechando el estreno de Fear the Walking Dead, una serie muy esperada del canal AMC, en Luz Cámara D-Box te invitamos a participar de sorteos exclusivos que no te vas a querer perder. ¿Están preparados? Comienza la función. La espera terminó. AMC nos presenta el estreno exclusivo de Fear the Walking Dead. Al fin vamos a conocer cómo comenzó el fin del mundo. Y a nosotros nos interesa mucho tu opinión. ¿Cómo imaginas que comenzó el apocalipsis zombie? ¿Por un experimento? ¿Una enfermedad? ¿Un virus de origen desconocido? Mejor se los dejo a ustedes para que echen a volar su imaginación. Sortearemos 3 abonados D-Box por mes y lo anunciaremos aquí, en Luz Cámara D-Box. Así que estén muy atentos para saber si resultaron ganadores de uno de los kits de Fear the Walking Dead. Para participar por un kit de Fear the Walking Dead, solo tienen que responder la consigna ingresando a www.dbox.com.ar. Ingresan a la pantalla de inicio, buscan el banner del sorteo de Luz Cámara D-Box, hacen clic en Participar, responden la consigna, completan sus datos y listo. Ahora hablemos puramente de lo que se viene con Fear the Walking Dead. Este spin-off de una de las series más atrapantes de los últimos tiempos, nos lleva hasta la ciudad de Los Ángeles para conocer cómo se desintegra una sociedad a través de los ojos de una familia ensamblada. Con la aparición de una extraña epidemia, el peligro acecha en cada esquina, dando origen al apocalipsis zombi más famoso de la historia. Con Fear the Walking Dead y los sorteos que haremos los próximos tres meses, la adrenalina sí que está garantizada. No te pierdas el estreno exclusivo y en simultáneo con Estados Unidos, el próximo domingo 23 de agosto a las 22 horas en AMC, siempre con D-Box. Espero que hayan disfrutado del especial aniversario que les trajimos hoy. No olviden ingresar a www.dbox.com.ar, completar la consigna y así participar del sorteo de nueve kits de Fear the Walking Dead. Hasta la próxima y sigan disfrutando del mejor entretenimiento con D-Box. ¡Gracias!